Tenga en cuenta que la parte complicada, pesada, va a ser de pronto utilizar la tijera porque llega un momento en que ya se traba, no se puede avanzar, así que lo que pueden ir haciendo es ir devastando, o sea, soltando la parte que no se requiere, por ejemplo, si hay ya, le pongo todo esto, el exceso, para poder seguir avanzando, ahora si puedo avanzar un poco más, igual este tramo largo, va a ser un poco complicado, pero igual, a ver, no tengo buena toma, igual, avanzo, hasta donde puedo, y ahí puedo quitando el papel, otra vez avanzo un poco, y voy quitando por el costado, y así voy avanzando, si no va a ser complicado cortar, se puede usar otras herramientas, pero son más peligrosas, salvo que en casa haya alguien que les pueda ayudar, sino así con la tijera poco a poco, ya, y luego el rasgado, atentos al rasgado, igual, con otras herramientas puede ser más sencillo, pero no nos podemos, no, mira acá tengo a ver, para el rasgado, la regla, así como se lee con los números, esta es la parte delgadita, y me voy a la parte de acá, y la pongo sobre la línea, voy a cuidar de pasar justo sobre la línea, y con el cuchillo, con un cuchillo de mesa, que tiene un poco de dientes, voy a hacer esto, mira, ya rasgó, ya rasgó, me doy cuenta que, que entra un poco en el cartón, y miren, ya pasó eso, se dan cuenta, y lo mismo hago, para el otro lado, a ver, lo hago rapidito, con la regla ahí, este cuchillo ya rasgó, ya rasgó, ya, no importa si se pelo un poco así, porque eso luego después se va a cubrir, ya les digo cómo, luego, entonces ya puedo doblar así, doblar así, y ya tengo esta parte, ¿no es cierto?, ya, es como primer avance, ¿no?, el fondo y las paredes externas. Para el otro, para la otra pieza, creo que no hay mucho que explicar, ¿no?, aquí hay un rectángulo, perdón, este, de esta pieza, va a salir una puerta, y la otra puerta, así tenemos que cortar, y acá están todas las medidas, para hacer también, la otra pieza, la corona, y para sacar también, el techo y el piso, ¿no?, como le digo, esta parte es media complicada, de esta de acá, ¿no?, si no lo hacen por dos piezas separadas en otro cartón, uno acá, y otro en otro cartón, igual acá, uno en un cartón, un techo, y el otro en otro cartón, ¿no?, pero digamos que con esto tendríamos ya todas las piezas. Por ejemplo, separo esta parte, ¿no?, y ahora sí voy a poder recortar con más facilidad el triángulo, y acá también, la idea es que no me quede mucho material en los bordes, que no me quede mucho material en los bordes, ya está, y ahora sí, cuando tengo así ya, con pocas cosas al borde, con pocos espacios, puedo, por ejemplo, acá en el centro, que es complicado cortar, avanzo con la tijera hasta acá, y luego voy por otro lado, arriba, y avanzo aquí los encuentros, igual acá puedo ir por dos partes, y así, para cada pieza. Tengo ya esta parte, ¿no es cierto?, tengo la puerta 1, puerta 2, que irán hasta adelante, el piso, que se pegará ahí, el techo, que se pegará aquí, ¿cierto?, y sobre ese techo, en la parte de adelante de ahí, la corona, ¿de acuerdo?, bueno, y ahora que tenemos las tiritas, 3 centímetros, tenemos que cortar, por ejemplo, una pieza para este tamaño, así, y ahí corto, una pieza para acá, otra pieza igualita para este lado, y una pieza para el centro, ¿no?, pero no una sola, y ahora pegamos las tiritas, en todas las marcas que están con rojo, todo lo que he puesto, plumón rojo, por ejemplo, acá, sin cargar mucho, aquí en el filo, aquí por dentro también un poquito, a la mitad, mitad para un lado, volteamos, mitad para el otro, le vomita, derecha, que te pasa con ¿por qué? ¿por qué? como voy a poner una cosa fresca ¡Vamos! 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 yo lo estoy haciendo rápido para cuestión de la cámara pero ahí lo hacemos con más cuidado mucho si sobra un poquito acá lo recortamos después tiene que quedar un lado y hay que hacer lo mismo para todo el otro lado ahí es en el triángulo por ejemplo le corto uno de los lados de exceso y el otro lo pego y así voy solucionando y así completo en los otros lados entonces vean tenemos esta pieza ha quedado así no acá todavía no vamos a poner luego les voy a decir porque el primer avance el techo y el piso que son dos pisos iguales rodeadas por todos lados la corona y en el caso de las puertas solamente arriba y abajo puertas uno y puertas dos atentos a la puerta uno y puertas dos también le voy a agregar este filo rojo acá ¿de acuerdo? entonces iba a quedar ¿bien? ¿bien? i y y y Gracias por ver el video.